Jonathan Deolio, que ustedes conocen que es un experto internacional y nos dio algunos tips en temas de economía y emprendimiento. A continuación los detalles. En una época en la que es necesario emprender, el economista, autor de libros y conferencista Jonathan Deolio, nos habla sobre un modelo de negocio con un alto potencial de éxito. Uno de los modelos de negocios que debemos prestarle atención es el que se construye sobre la base de la colaboración, específicamente sobre la base del uso de recursos que están en estado de ocio. Uber en Estados Unidos y en Latinoamérica, en Europa, en el mundo, ha hecho uso de recursos ociosos y ha dinamizado economías que estaban en el suelo. Lo mismo ha sucedido con el concepto que ha desarrollado la compañía Airbnb, compañía que le provee una plataforma a las personas que tienen una casa y tienen, digamos, una habitación disponible y se la rentan a turistas que vienen a su ciudad. Ello, por supuesto, necesita un programa eficiente de comunicación y para esto hoy en día existen las herramientas. Lo que queremos a través de las estructuras que proveemos es que el emprendedor vaya más allá del probando es que se sabe al saber antes de probar para nuestros recursos bien administrar, utilizando metodología científica. También es necesario un estudio previo. Las respuestas para el éxito están en el público. El emprendedor debe empezar observando qué necesidades latentes y manifiestas en el corazón de la gente. A partir de esas necesidades tiene que comenzar a esbozar soluciones a modo de hipótesis. Una hipótesis está comprendida de causa y efecto. Ahora, la hipótesis para poder ser comercializada primeramente tiene que ser validada. Poner a trabajar recursos no explotados, con una buena estrategia comunicacional y respondiendo a las necesidades de los consumidores, tres elementos básicos para un emprendimiento exitoso.